Bienvenidos a todos. Este va a ser mi último video de mi curso sobre tutela inhibitoria y tutela preventiva. En esta última clase abordaré el tema de la ejecución del prevenimiento inhibitorio, un tema que desde un punto de vista personal considero muy cercano a mí porque fue el objeto de mi tesis de doctorado a la Universidad de Turín y que pragmáticamente es, de hecho, lo más importante de todo, porque es lo que garantiza la efectividad, no del derecho, sino de la tutela inhibitoria. Podemos construir todas las teorías que queremos, concebir un remedio inhibitorio para proteger derechos no patrimoniales, los derechos de la personalidad o aún más allá, como hemos visto, para proteger todos los derechos en vía típica. Podemos hablar de la tutela inhibitoria del medio ambiente, pero si no buscamos cómo actuar en práctica este proveedimiento, todas las teorías serán vacías, serán, se callen. Como dicen los autores anglosajones, Es decir, sin los poderes coercitivos que ponen las fuerzas, la fuerza en el orden de la corte, el poder jurisdiccional sería una ilusión vacía. Eso lo dice Dobby, injunctions, in a nutshell. Y Marinoni dice así, no existe tutela inhibitoria sin coerción. Y como hemos visto, también en la catedral inicial de Calabresi y Melamed, lo estudio sobre la catedral, el título, Es la presencia de las medidas coercitivas y entonces de una inhibitoria real efectiva que permite de catalogar un derecho, catalogar a posteriori un derecho, como protegido por una regla propietaria. Así que el tema es extremadamente relevante para el argumento de la tutela inhibitoria. Entonces, desde un punto de vista constructivo, no solo es necesaria la protección de los derechos a nivel material, que sea adecuada a nivel sustantivo, y tampoco es suficiente que lo sea desde un punto de vista de las técnicas procesales. El principio o el método, como lo he llamado, de la efectividad de la tutela jurisdiccional, requiere que sean efectivas también las medidas de ejecución de los derechos. Entonces, para actuar en una manera que sea legítima, un Estado debe hacer tres cosas. La primera es tutelar adecuadamente los derechos a nivel sustantivo. Aunque sea esta la parte más política, es decir, discrecional del legislador. Segunda cosa, otorgar a nivel procesal herramientas adecuadas para que la protección prometida a nivel sustantivo sea respetada. Y en nuestro caso, eso significaría otorgar remedios inhibitorios, al menos para todas las situaciones subjetivas, que no son traducibles en dinero, no monetizables. Y tercera cosa, otorgar también medidas de ejecución adecuadas, ejecución de las técnicas inhibitorias. Y en nuestro caso, significa introducir la introducción de medidas coercitivas. Derecho a tutela efectiva y derecho a herramientas ejecutivas efectivas. Todo eso es muy importante porque lo ha dicho explícitamente la Corte Europea de los Derechos Humanos. Voy a recordar en este respecto, aunque sea muy brevemente, porque el problema nos llevaría demasiado al eco del tema principal, que es la Corte de la inhibitoria, una sentencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que es Hornsby versus Grecia, de 1997. En el asunto que se refiere a la sentencia, los demandantes, dos ciudadanos ingleses, pidieron a las autoridades administrativas griegas de poder abrir una escuela de inglés en Grecia. Y las autoridades administrativas competentes no otorgaron la licencia necesaria. Así que pidieron a las Cortes griegas que la administración otorgue el permiso. Y las Cortes griegas, hasta el Consejo de Estado, que es la Corte Suprema para los Asuntos de Derecho Administrativo, dijeron que sí, que los demandantes tenían derecho de recibir el permiso solicitado, sino que la administración no cumplió. Así que los demandantes no pudieran materialmente abrir la subescuela. Y solo quedaba a ellos el resacimiento de los daños. ¿Por qué esto? Porque no había en Grecia medidas adecuadas para constringir materialmente la administración a otorgar el permiso requerido, a hacer la conducta requerida. Y la Corte Europea de los Derechos Humanos ha afirmado que el Estado griego así está actuando contra los derechos humanos, en particular contra el derecho al debido proceso protegido por el artículo 6 de dicha convención. ¿Por qué? Porque no tiene herramientas ejecutivas de nivel adecuado a la protección sustantiva. Leo muy brevemente las palabras de la Corte de la sentencia oficial. El tribunal recuerda su jurisprudencia constante por la que el artículo 6,1 reconoce a cada persona el derecho a que un tribunal se pronuncie acerca de cualquier denuncia relativa a sus derechos y obligaciones a carácter civil. Consagra de esta manera el derecho a un tribunal, del que constituye un apartado el derecho de acceso, es decir, el derecho a someter un asunto civil ante un tribunal. Hasta aquí todo bien. No obstante, dice la Corte, este derecho sería una ilusión si el ordenamiento jurídico interno de un Estado parte permitiese que una decisión judicial definitiva y obligatoria resulte inoperante en detrimento de una parte. En efecto, no se entendería que el artículo 6,1 describiese en detalle las garantías del procedimiento de igualdad, publicidad, de celeridad concedidas a la parte y que al mismo tiempo no protegiese la ejecución de las resoluciones judiciales. Así que podríamos decir que si el Estado protege materialmente un cierto derecho y proporciona un instrumento procesal, el segundo, segunda cosa, no puede no ponerse al problema de su ejecución. Y si no lo hace, no está respetando el principio del debido proceso. Entonces, una cubiertura constitucional y supranacional de la ejecución civil. Ahora bien, volvemos a la descripción, a la cuestión de la ejecución del procedimiento inhibitorio. El problema práctico es que el procedimiento inhibitorio tiene normalmente un contenido negativo, es decir, un comportamiento de no hacer la conducta ilícita, o no hacer su reiteración, parar su reiteración. Y este procedimiento es claro que no se puede exigir en vía directa. Sencillamente no podemos pensar que alguien de verdad, materialmente, mano militar, como se dice, puede impedir a otro una acción, en el sentido material. Entonces, la ejecución puede ser, tiene que ser, solo indirecta. Se dice, las obligaciones de no hacer siempre son infungibles, por definición. Infungible significa que nadie puede no hacer algo en lugar de alguien. Por supuesto, alguien puede destruir lo que se ha hecho en violación del orden, pero destruir no es lo mismo que no hacer. Un sencillo ejemplo. si mi vecino toca el piano todas las noches y no me deja dormir y me causa un daño por eso, podría bien él ser el destinatario de un orden inhibitorio con lo cual se ordena de parar de tocar el piano a partir, digamos, desde la once de la noche. Pero si él aún sigue tocándolo, uno, no hay manera directa de impedir esta actividad ilícita. Y dos, no hay tampoco manera de destruir nada. ¿Por qué? Porque la conducta no se materializa en una obra exterior. Ejecución indirecta entonces significa que hay y tienes que tener algunos tipos de sanciones por el incumplimiento, no del deber primario sustantivo, sino por el cumplimiento del orden inhibitorio del juez. Las sanciones se llaman medidas coercitivas. Las medidas coercitivas para ser tales son las medidas funcionalmente dirigidas a esto. Su fin primario es garantizar el respecto del orden del juez. Constrenir la voluntad del incumplidor. En el mismo ejemplo, el vecino podrá ser llamado a resercir los daños. Pero esa no es una medida coercitiva. El reserciamiento del daño sería una medida contra la violación del deber primario, no tocar el piano. No para el incumplimiento de la sentencia inhibitoria. Tenemos que tener algo adicional. Básicamente, si miramos al derecho comparado, tenemos dos modelos en vía de primera aproximación. El primero es el modelo del mundo del cómulo. Es decir, el modelo del content of court, literalmente ofensa a la corte en su forma civil. El civil content of court, que es una medida coercitiva de naturaleza patrimonial y también personal. En el sentido que quien no cumple, en nuestro caso con un orden inhibitorio, puede ser también ser preso, ir a la prisión, hasta aquel no cumple. o al menos hasta que él no prometa de cumplir. Hay un instituto particular del derecho procesal civil inglés, anglosajones en general, por lo cual la parte puede prometer de respetar el orden y esta promesa es vinculante. Se llama undertaking y la ruptura de la promesa es el bridge of undertaking. A nivel técnico hay varias configuraciones como puede ir a la prisión hasta dos años en Angleterra y aún más sin límites en ciertas jurisdicciones de Estados Unidos. Hay un asunto, el asunto de Beatty Chadwick en el cual el señor Chadwick ha sido preso en prisión por 14 años por no haber comunicado donde se podía encontrar una cierta suma de dinero. Orden de la corte la corte ha ordenado al señor Chadwick de decir donde se puede encontrar el dinero y Chadwick se rechazó con esta con esta con este orden y entonces se fue en prisión por 14 años. La condena más larga del mundo por una conducta de civil content of court. Y de otro lado hay el modelo de derivación francesa de las estrentes medidas coercitivas de naturaleza sólo patrimonial. Es una verdadera multa a menudo de carácter progresivo y que puede tener o no tener límites según el ordenamiento considerado. Por ejemplo en Perú tiene límites pero no en Francia e Italia. El juez puede pronunciar una condena a las estrentes sin un límite de dinero. Este modelo se ha difundido en el mundo continental como en Italia donde no es posible en Italia y en Francia donde no es posible para nada la condenación a la prisión de ninguna manera también en Argentina Uruguay y Brasil. Y hay después muchas variaciones entre los dos modelos. Por ejemplo el sistema alemán de medidas coercitivas es mucho más parecido al modelo de Cómodo en el sentido que también en Alemania el juez puede condenar al demandado que no cumple con el orden inhibitorio a la pena detentiva aunque sea esta forma ahora mismo siempre es menos aplicada. La doctrina por ejemplo del profesor Sergio Chialoni que es el autor de la monografía más importante a nivel internacional sobre los poderes coercitivos del CUEZ habla muy muy críticamente de un relito histórico un residuato del periodo feudal es decir un remanente del periodo feudal medieval que ha sobrevivido hasta ahora también en Perú el código el artículo 53 del código peruano dice el juez puede imponer multa compulsiva y progresiva destinada a la parte a que la parte o quien corresponda cumpla su mandado después vamos a leerlo y dice también y disponer la detención hasta por 24 horas de quien resiste su mandato sin justificación entonces hay la posibilidad de condenar la pena detentiva la diferencia entre estos dos modelos lo de derivación anglosajona y lo de derivación francesa es enorme si queremos emplear una dicotomía clásica entre función y estructura de las instituciones jurídicas yo diría que las dos tienen la misma función que es decir traducir en acciones las palabras del juez en concretidad la palabra del juez pero estructura diferente y cambio de país en país y la diferencia muy básicamente es esa aquí mientras las medidas del civil content of court de derivación anglosajona miran a proteger el interés público público a una buena administración de la justicia las medidas de derivación francesas miran a proteger el derecho del creditor a la prestación en natura en el primer caso el bien tutelado todavía hoy en día al menos formalmente es el prestigio de la autoridad jurisdiccional mientras en el segundo caso es simplemente el interés del demandante esta diferencia tiene varias consecuencias el hecho del interés público que hay un interés de naturaleza pública a la ejecución de las sentencias emerge muy claramente leyendo las sentencias las sentencias inglesas americanas lo dicen muy claramente las las 30 solo un tutela un interés privado estaba diciendo de las consecuencias por ejemplo en el civil content of court las sanciones patrimoniales son dadas normalmente a favor del estado el dinero es dado al estado mientras que en francia y en italia son dadas las sanciones patrimoniales a la parte contraria por supuesto hay también soluciones intermedias como la de portugal donde la mirada es dada al estado y la mirada a la parte y esa y esa una curiosidad fue la la solución una sugerencia en de la solución francesa cuando en los años 70 se ha traducido en el código las 30 porque antes era solo una creación de nivel jurisprudencial bueno una de las sugerencias fue dividir la 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 suma a título de medida coercitiva en dos partes una al estado y una a la controparte y otra consecuencia además es un poco un poco fin un poco fina es que la condena por civil content of court en caso de incumplimiento perdura aunque en el grado después el grado superior la sentencia ha sido reformada cuando obviamente ya no hay más necesidad mientras que en el modelo de derivación francesa de las 30 y en Italia también eso no pasa si la sentencia es reformada en apelación o en casación nada es debido por el cumplimiento inicial si algo ha sido pagado la parte tiene derecho al regreso claramente ¿por qué esta diferencia? porque en el cómolo la autoridad del juez debe ser respetada aun cuando dice una cosa que después resulta ser incorrecta ¿por qué? porque repito el bien tutelado el bien jurídico tutelado es la autoridad del juez la efectividad de la tutela jurisdiccional la 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 vindicación de las cortes voy a terminar esta esta parte solo con una consideración comparada al final en general y con el tema de la ejecución el tema de la tutela inhibitoria se interseca inevitablemente con los poderes del juez y con la justicia en efecto los poderes del juez poderes inhibitorios del juez tienen un poder enorme es decir hacer parar parar las actividades humanas una actividad las actividades que es claramente algo que impacta de una manera muy fuerte sobre la libertad de las personas por eso en todos los ordenamientos tan de cómolo como de síbilo los poderes inhibitorios han sido submetidos a un juicio de justicia por el juez este juicio de justicia se articula diversamente en el mundo anglosajón y en el mundo continental en el primero en el mundo anglosajón el juicio de justicia tiene que ser hecho en el momento en el cual se pronuncia la injunction es decir la inhibitoria la injunction es una herramienta discrecional puede ser pronunciada solo cuando aparece justo a hacerlo y esta es en breve la fórmula del cómolo por otro lado en el mundo continental si la parte tiene derecho al remedio inhibitorio el juez tiene que otorgarlo no es un remedio discrecional no es en este momento en el momento en el que otorga el orden inhibitorio no es en este momento que el juez ejerce su discrecionalidad cuando la exércita la exércita en el momento de pronunciar las medidas coercitivas en el momento en que decide si o no de acompañar al orden inhibitorio con una multa en francia todo eso se ha dicho se ha desarrollado jurisprudencialmente lo has dicho en las cortes la jurisprudencia es constante solo cuando no parece injusto constringir materialmente la parte del orden inhibitorio en Italia el artículo de referencia el artículo 614 bis del código procesal civil dice salvo que esto sea manifestamente iniquo es decir si no es patentemente injusto y el código peruano también dice respecto a la pronuncia de la multa que el juez puede reajustarla o dejarla sin efecto dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación entonces enseñando su discrecionalidad cuando se trata de condenar la parte por el incumplimiento muchas gracias para su gentilecia de escucharme y ha sido un placer